como están mis amigos aquí les presento un regulador de carga para un sistema solar fotovoltaico antes de continuar les pido por favor que se suscriban denle like activen la campanita comenten compartan etcétera bien ya habíamos hecho uno anteriormente pero sin visualización del arduino del voltaje en esta oportunidad le hemos puesto el voltímetro lo he tomado como base de un proyecto que hice antes de un voltímetro digital con arduino y lo he incorporado a este cargador solar miremos qué partes tenemos tenemos aquí un condensador que lo he puesto de 3 faradios para reemplazar mi batería porque realmente pues no tengo batería recargable en tinker card esto que va a funcionar como carga puse una resistencia de 20 ohmios este es un transistor tip 120 que es el que se encarga de controlar el paso de corriente a la batería esta es una red rc una resistencia de 2k y una resistencia de 1k que toma el voltaje del condensador pero reducido o sea cuando aquí hay 15 voltios aquí solamente tengo 5 que entran a uno de los canales de conversor análogos digital en la 4 del arduino uno aquí tengo 4 displays cátodo común este es un autocoplador estas son las resistencias de los segmentos del pino 8 sale hacia el autocoplador aquí hay una resistencia de 220 y esta resistencia de 120 se carga de mandar la corriente de base al transistor para mandar controlar la corriente de carga bien cómo funciona aquí tenemos un panel solar que está mandándole obviamente energía esa energía llega primero aquí al transistor el micro mide el voltaje del condensador si está por debajo de 14.3 que es lo que establecido entonces manda una señal del pin 8 aquí al autocoplador para que el autocoplador active el otro transistor que tenemos acá en el autocoplador y le mande la señal de encendido al transistor y el condensador se carga hasta 14.3 14.2 bueno aquí si ponemos una resistencia de carga menos grande pues vamos a ver que hay más posibilidad de mantener el voltaje estable 14.3 es el voltaje que carga el el que se carga la batería obviamente eso lo podemos cambiar y podemos ponerle modificaciones específicas para cambiar para cargar diferentes tipos de baterías pero inicialmente estamos haciendo este primer proyecto luego haré más con mayores prestaciones no tiene por ejemplo la parte del control de carga la carga el carga no debe estar conectada si el voltaje la batería baja de 10.8 eso lo traen los reguladores de carga eso se lo voy a incorporar en un próximo proyecto y de esa manera pues tenemos en funcionamiento veamos el código el código que tenemos está basado en el voltímetro digital que ya hicimos en otra oportunidad voy a mencionar las partes del código y que hace cada parte aquí tenemos las variables esta es la variable para codificar los números en el display la variable de las unidades decenas centenas unidades de mil la variable de datos esta es la configuración de los puertos para que funcione nuestro proyecto aquí está una rutina que llamé conversor de binario abcd que es la que se carga de convertir el dato binario abcd para poderlo mostrar en el display esta es la rutina mostrar que es la que se carga de mostrar el valor del voltaje de la batería y aquí tenemos nuestro loop nuestro loop es muy sencillo simplemente pues aquí llamamos a la rutina mostrar para mostrar el dato aquí leemos el valor del conversor análogo digital esta es el mapeo para convertir esos datos en los valores que leemos entonces el valor que vamos a obtener en el conversor es de 0 a 1024 pero debemos registrar de 0 a 15 como 15 voltios el voltaje máximo que tenemos ahí y aquí pregunto que si dato es menor a 143 que corresponde a 14.3 porque hemos puesto el punto aquí en el display si es menor a 14.3 active el pin 8 y de lo contrario desactívelo y de esa manera pues estamos haciendo el proceso de control de carga de nuestro regulador de carga debo aclarar que no tenemos todavía la función PWM que también la voy a incorporar en próximos vídeos y más adelante también a medida que yo aún de en el proceso puedo hacer un MPPT o sea un cargador de máxima potencia transferida ese tendrá una una connotación diferente primero voy a hacer el PWM pero este no lo tiene este no tiene el PWM por ahora lo verán en próximos proyectos y esto de esa manera funciona nuestro regulador de carga se los dejo ahí para que lo analicen lo estudien lo puedan de pronto incorporar en algún proyecto pero claro más adelante estaré subiendo actualizaciones de mi cargador por ejemplo estoy usando display de 7 segmentos pero en futuros proyectos voy a usar pantalla LCD y también bueno está la LCD normal y la LCD I cuadrado C que también hace que la conexión sea mucho más sencilla de esa manera pues podemos colocarle mucho más funciones y podemos visualizar mucho más datos de nuestro regulador de carga podemos visualizar si está cargando si no está cargando podemos visualizar o colocar una alarma por ejemplo de bajo voltaje o una alarma de alto voltaje todas esas cositas que pueden hacer gracias a que tenemos un microcontrolador que nos permite obviamente por medio del software colocarle muchas cosas a nuestra aplicación pero dejo este primer proyecto para que lo vayan trabajando lo monte no regalo el código el código no está muchos me dicen pásenme el código no yo no paso el código lo que deben hacer ustedes es copiarlo tomarlo directamente del video y copiarlo de esa manera tiene su código pero regalar código nunca lo voy a hacer ahí lo tienen si lo quieren lo pueden copiar y de esa manera lo pueden trabajar bien muchísimas gracias por ver hasta aquí el video no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir comentar eso me sirve para yo poder seguir haciendo más videos de estos entonces si ustedes se suscriben cada suscripción me da más ánimo para hacer más videos cada vez que le dan like me animo más a hacer más videos cada vez que comentan sea bueno o sea malo igual me dan ánimo y si comparten pues obviamente eso me va a dar muchas más vistas y me va a animar a seguir trabajando para hacer más proyectos de estos que yo sé que para muchos son muy interesantes y los pueden desarrollar muchísimas gracias hasta luego gracias por ver el video Gracias.